La condecoración bicentenario recibieron 65 establecimientos educacionales de la quinta región que cumplieron 100 o más años de existencia en un acto efectuado en la Plaza Cívica de Valparaíso que presidió el Intendente Regional Raúl Celis. La idea es destacar a establecimientos 65 en total, un número muy alto y que llama la atención, que se han destacado por formar entonces numerosas generaciones de alumnos que han dado a la región y al país también importantes nombres y han contribuido a su desarrollo. Cada uno de estos emblemáticos liceos, escuelas y colegios se ubicó con sus respectivos estandartes flanqueado por los estudiantes correctamente uniformados para recibir, junto a sus directores, la respectiva placa bicentenario en que se lee un mensaje conmemorativo del Presidente de la República, Sebastián Piñera, y del Ministro de Educación, Joaquín Lavín. Hoy día han hecho historia, son parte de la historia del bicentenario de nuestro país. Y también, verdad, felicitar al resto de los colegios porque tienen que seguir adelante para seguir avanzando en mejorar la educación que todos los niños y todos los jóvenes de nuestro país se merecen. Esta solemne ceremonia en que se certificó la trayectoria de estos establecimientos educacionales como última actividad del año del Bicentenario Malparaíso alcanzó su momento cúlmine cuando fueron distinguidos los tres planteles más antiguos de la región.